Bueno, ya que estamos hablando de animales que han creado controversia, el hombre que rescató al mono Romeo en Puerto Rico ahora irá a juicio por posesión de una especie exótica. Recordemos que a Roberto Torres le incautaron su mascota durante un allanamiento y desde entonces pues está peleando para que le devuelvan a su mejor amigo. Él rescató al changuito de los terrenciales, de las torrenciales lluvias y le dio pues una nueva vida llena de amor, pero en la isla es ilegal poseer monos resus como mascotas, así que ya veremos en lo que termina esta historia.